La confianza que depositas en la EPAM se reflejará en obras hidrosanitarias. Con tu factura al día construiremos más. Realiza tu pago en las ventanillas de recaudación del edificio administrativo, pueden ser mi pagos y en bancos del barrio y mi vecino. Proponemos acuerdos de pago, evita juicios coactivos, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Tu pago va por el desarrollo. La EPAM junto a ti manta. Más agua para manta.